Muchas gracias, muchas gracias. Me llamo Roberto Eliazaba, como mi amigo. Rodríguez Irizaba. Rodríguez Irizaba. Y Irizaba. No lo voy a repetir. Si dentro de dos minutos lo dices, te doy mil euros. No, 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 no. Yo soy, bueno, ese es mi nombre. Él es I. ¿Cómo era? ¿Cómo era el nombre? Rodríguez Irizaba. Bueno, no es todo. Soy dermatólogo y me di yo a mi dermatólogo, quien vino un chaval con problemas de acné. Le dije que se le iba a solucionar, pero empecé a dar rodeos y ponlo en el grano. El chaval ha perdido su trabajo. De humilde, el reponedor de... Bueno, perdonen, ¿eh? Me llamo Gonzalo Gómez Cuincuechea, aunque me gusta que me digan Gococo. Yo tengo un trabajo de yo, mi nieto, lo cual que soy tertuliano de... Bueno, un momento, antes de seguir, decirles, por favor, que aunque tengo la misma voz, soy otro, ¿eh? Es una cuestión de habilidad. O sea, de no tenerla. Hasta que el señor, en su omnipotencia, aparte de insuflar vida a Silla y a Torpedini y a Barrio Rana, me ha adoptado solo de dos voces, la normal, para pedir hipoteca, y esta, un poquitín más cómica, para hacer todos los personajes. Gracias. Gracias.